Así amaneció nuestro pueblo Constanza en esta mañanita, un tanto nublado, pero la gente bien tempranito sale a trabajar en las calles muy activas a las 7 menos 5 de la mañana en el día de hoy. Así lucía Constanza, pero ese panorama permanece todavía y seguirá durante parte de la mañana. Aquellos que están en su casita, que todavía pueden disfrutar de la calidez de su hogar, de su camita y abrazaditos, que bueno que así sea. Mientras nosotros estamos por acá trabajando, llevándoles las informaciones para que usted esté al tanto de lo que acontece en nuestro pueblo. Miren, cuando uno tiene la oportunidad de salir así a grabar, uno se encuentra tantas cosas, a veces sin proponérselo, cosas que suceden en nuestras calles, que caramba. Hay gente que se detiene un momentito en el semáforo, pero no espera, no espera que cambie, sino que se va, se va en rojo. O sea, se cometen muchísimas, muchísimas violaciones a las normativas y reglas viales, por lo que se necesita que nos eduquen en lo que tiene que ver con las leyes y las reglas, las normativas para circular en calles y carreteras. Muchos conductores a quienes no les importa absolutamente nada y cometen todo tipo de barbaridades en las vías. Y si usted reclama, usted es malo, óyeme, la gente reacciona de una forma increíble cuando...